...viene con importantes anuncios, ¿cierto?, y a rendir cuenta de todo lo que se hizo este año, que va a estar en una agenda bastante amplia y por ahí hemos sabido algunas cosas porque si no vamos a estar mucho tiempo. Pero lo más importante, y va a nombrar todas las obras seguramente que vamos a hacer este año, que viene un año muy fuerte en cuanto a obras, estamos esperando financiamiento tanto de la Nación como de la provincia para hacer muchas obras, para hacer muchas cosas, o sea, este año va a ser pienso un año fructífero. ...medidas anticíclicas, como dice la Presidenta, que seguramente van a traer más mano de obra para el Departamento, teniendo en cuenta un gran desembolso del presupuesto, un gran porcentaje del presupuesto anual destinado a la obra pública. Básicamente nosotros en cuanto a obra pública estamos esperando un desembolso de 13.000 pesos que va a venir destinado a hacer movimientos, a hacer, si nosotros tenemos en cuenta que por ahí la coparticipación en todo el año de CAUCIENTES son 36 millones, cuando estamos hablando de 13, estamos hablando casi un poco más del tercio de lo que recibe en un año, solamente para obra. Esto sumado a otra que viene de 20 millones de pesos, que es para la construcción de Barcelona Morita, que ya estaría en la última etapa, y una serie de otros fondos que van a llegar, estamos hablando de que se hace mucha obra. Esto sumado al plan de 800 cuadras, que también van a abrir pavimentos, seguramente van a ser 4 o 5 millones de pesos, o sea, a la vuelta vamos a estar haciendo 50 o 60 millones de pesos en obra. Otro anuncio importante, servicios fúnebres municipales, entre otros anuncios más que se van a dar, bueno, que también dependen directamente de la Secretaría de Hacienda. Sí, se va a anunciar la creación del servicio público, como lo decía, está creado por ordenanza, ahora tenemos que empezar con todo el mecanismo, ¿cierto?, de la sala, de los servicios, de la compra de vehículos, todo, que va a ser en el transcurso del año, o sea, lo antes posible vamos a tener, y para que todo el caosetero, tanto el que pica a la sociedad como el que no tenga, tenga la posibilidad de tener servicios públicos, ¿cierto?, desde el municipio a una mínima cuota, ¿cierto?, pero vienen muchas cosas, sobre el área mía, vienen, decía, lo de la parte de producción, vamos a, o sea, se puede nombrar que ya está inclusive confirmado, la semana que viene estaríamos comprando un tracto elevador, que cruzan generalmente en las fincas, que sería un cajón, ¿cierto?, lugar del cosechado subir al camión, que tiene el problema que por ahí se caiga de la rampa, con todo lo que es el posto, directamente se cosecha en brinque, ese aparato directamente va a descargar del camión, por lo que acelera el proceso de cosecha, pero la semana que viene seguramente vamos a estar con eso, en la fiesta de los vinos vamos a hacer entrega de maquinaria a un montón de productores empresariales de caosetas para que puedan hacer vinos, el lunes estamos comprando ya, hoy hemos estado sellando el trato para comprar otra camioneta más, destinada a los discapacitados, pero estamos trabajando también, posiblemente una o dos semanas más, vamos a tener otro nuevo tractor, que va a sumar tres tractores, que van a pagar el servicio de producción, y bueno, vamos tratando de crecer y hacer muchas cosas, se viene un año en la parte de producción, muy importante para los productores, porque estamos consiguiendo muchas cosas, gracias a Dios, y la verdad que estamos muy entusiasmados con este año.